El misterio de las quebradas en Latinoamérica, son muchas las historias de fatales desenlaces en estos sitios. Una quebrada se define como un nacimiento de agua dulce o un río de dimensiones muy pequeñas, hoy hablaremos de aquel misticismo que en estos lugares existe, desde extrañas muertes que nadie puede dar una explicación lógica. Dicen los que saben que allí habita una entidad de naturaleza desconocida, como la presencia de seres muy pequeños. Llámense duendes o seres elementales, muchos de estos elementales son protectores y territoriales con sus tierras, otros atribuyen a actos de mera irresponsabilidad de los visitantes ya que es común ver como arrojan basuras y alteran su ecosistema, un consejo que yo les doy. Es que siempre vayan con respeto a estos sitios. Ya que aunque no lo crean. Nadadores con gran experiencia se han ahogado en estos lugares sin una explicación aparente. En mi experiencia personal, recuerdo que unos jóvenes se fueron a pasar el rato en una quebrada no lejos de donde yo vivo. Llegada la tarde según cuentan. Uno de ellos desapareció por horas y luego fue encontrado muerto con todas sus pertenencias y en extrañas condiciones sin signos de violencia, honestamente ya no es raro escuchar este tipo de casos ya que es algo que la gente ya está acostumbrada a escuchar, suscríbete a mi canal para multiplicarnos.